Vamos a hablar acerca de nuestra identidad. La carta a los afecios fue escrita por Pablo a una comunidad que se encontraba en el mundo en Asia Menor, en lo que se llama Turquía hoy día. Allí él está tratando de enseñar acerca de una conducta y la identidad de ese pueblo. De la identidad del pueblo cuando acepta al Mesías. Una de las cosas que ocurre cuando nosotros entramos a la palabra es que generalmente nos han dicho que somos la iglesia. Y la iglesia es en griego eclesia. Una palabra que en realidad es secular, es un grupo político, es un grupo religioso. Y esa palabra eclesia se usaba de esa forma en el primer siglo en el mundo greco romano. Entonces, uno de los retos más grandes que ocurre es que cuando comenzamos a estudiar hay una separación de quién es Israel y quién es la iglesia. Cuando trazamos la palabra eclesia al hebreo es keilah o kahal. La palabra hebrea kahal es comunidad o congregación. Y la palabra congregación es la misma que la palabra congregación que se usa en el monte Sinaí que refleja el pueblo de Israel. Muchas de las veces cuando nosotros nos predican, nos enseñan la Torah, nos enseñan los mandamientos. Lo primero que nos decimos, ah, es que yo no soy judío. Siempre ha sido el reto. Hoy no vamos a enfocarnos si somos parte de un grupo étnico, porque muchas personas no son descendencia hebrea. Pero la pregunta es, ¿el evangelio es abierto a todos o solamente a los hijos de Israel? O Dios escogió a los hijos de Israel como el vehículo de llevar las buenas nuevas al mundo, porque el plan del eterno es un plan global. El plan del todopoderoso es que todas las naciones sean benditas en Abraham. Ese es el plan de Dios. La pregunta es esta, si nosotros entramos a un reino que no es el reino de nosotros, cada reino tiene su función, tiene su regla, tiene sus fundamentos, tiene su mandamiento, tiene su constitución, tiene una cultura, tiene una costumbre, tiene comidas. Hemos estado en diferentes países del mundo, en cada país tienen unas comidas diferentes. Arroz es arroz, pero el arroz se prepara diferente en Perú que se hace en Puerto Rico, pero es arroz. Pero cada, en Puerto Rico tú mencionas, soy puertorriqueño, enseguida la gente dice mofongo, o arroz cohabichuelo o gandules, ¿ves? Pero no quiere decir que el gandul no se puede disfrutar por una persona que no sea puertorriqueña. Y un problema que yo estoy viendo es que en el mundo de los creyentes está correcto servir al Dios de Israel a través de su hijo, que fue judío, es judío y será judío cuando venga, pero no podemos abrazar la identidad de su pueblo Israel porque nos dijeron que ya Dios salió de los judíos y ahora somos la iglesia. Vamos a investigar el libro de Efesios, capítulo 1 y 2, versículo por versículo, a ver qué es lo que nos dice Pablo. ¿Quiénes eran las personas viviendo en Efesios? En Efesios, Efesios se encuentra en el oeste de Turquía, en ese tiempo se llamaba Asia Menor, la población era de 250 mil personas y tenían sobre 50 dioses que adoraban en ese país. El dios, la patrona de esa ciudad era Artemis o Diana, la diosa Diana. Podemos ver eso en el libro de Hechos que habla acerca de Diana. Entonces, si no conocemos la cultura de la comunidad en Éfeso, no vamos a ver los retos que ellos tienen. El problema es que si tú tienes tantas personas de diferentes lugares porque el puerto de Éfeso era una de las maravillas del mundo en aquel tiempo y era uno de los puertos más importantes en el mundo grecorromano. Bueno, si no conocemos la cultura, las personas que están allí, era un punto céntrico de conversión, en otras palabras. Que la congregación de Israel, que estaban en ese lugar, judíos o israelitas, fueron añadidos muchos que no eran judíos, que eran de las naciones. El problema es que los judíos dicen que la Torá es solamente para los judíos, que los mandamientos son solamente para los judíos. Y con todo el respeto digo que el cristiano dice que la ley es para los judíos, pero seguimos los 10 mandamientos menos uno. ¿Por qué no se guarda el sábado? Seguimos los 10 mandamientos, la ley moral, pero no guardamos el cuarto porque somos la iglesia. Entonces, hay un conflicto. Y en vez de argumentar del conflicto, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿A quién pertenecemos? Una pregunta, si usted viene a este país y adquiere la ciudadanía americana. Usted deja de ser ciudadano mexicano, ciudadano peruano, ciudadano dominicano. Proviene de esos países, pero ya su ciudadanía dejó de ser de aquel país. Se convierte en una nueva identidad, con nuevos derechos y todos los beneficios de este reino. Puede caminar por donde usted quiera, no tiene que tener miedo porque está legal. ¿Sí? Entonces, usted puede justificar su estadía o su vivienda en Estados Unidos porque presenta el pasaporte. El pasaporte tiene su nombre y está sellado. Está sellado por los Estados Unidos en Estados Unidos de América, que valida su justificación, que aunque no nació en este país, no es nativo de este país, pero se ha injertado. Y para usted poder recibir la ciudadanía, tiene que aprender los derechos del americano, la constitución y también el idioma. Y guardar la ley de este país porque si rompe la ley del país, lo van a enviar de nuevo a su país porque vino a un país que no es el suyo y en vez de obedecer las leyes para recibir todos los beneficios que este país puede proveer, decidió hacer una afrenta a las leyes del país. Entonces, el gobierno dice, usted es una persona malagradecida, váyase para su casa. Tiene lógica, ¿no? En su hogar, si usted tiene a un hijo, el hijo puede ser malísimo como persona, pero es su hijo, tiene todos los derechos de su casa. Ahora, si él se revela constantemente en contra suya, usted tiene el derecho de sacarlo de la casa, pero no deja de ser el hijo, tiene todos los derechos. Si usted adopta a un niño, no puede deselerarlo. Es en contra de la ley. Cuando ya adopta a un niño, no se puede deselerar. No pronunciar, eso mismo, ¿ok? Es ilegal. Entonces, nosotros, con todo respeto le digo, respetamos las leyes de este país más que las leyes bíblicas. Esa es la realidad. Es la verdad. Si Dios dice, somos parte de la conciudadanía de Israel, nosotros decimos, no, no queremos nada que ver con los judíos. Y hay algo que se llama la teología de reemplazo, que ha causado mucho, mucho problema, en la cual han puesto Israel aquí y han puesto a la iglesia en este lugar. Cuando en la Biblia, la iglesia entera, guardaba los mandamientos en el primer siglo, en la congregación. Por cierto, no se llamaban ni cristianos en el primer siglo, se llamaban el camino, en Hechos capítulo 24, versículo 14. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer es hablar un poquito acerca del libro de Efesios, capítulo 1 y capítulo 2. Yo estoy enseñando esto ya en mi estudio, los miércoles en la mañana, pero quería repasar un poquito y darles a ustedes un concepto bíblico que se llama leyes de adopción. Usted ha sido adoptado legalmente. Pablo utiliza un vocabulario muy peculiar acerca de adopción en el Nuevo Testamento. La palabra adopción no existe en el hebreo, la palabra adopción no existe en el hebreo, así como la estamos pronunciando, adopción. Pero el principio de adopción, hay unas palabras claves legales en la Torah y en los profetas que sí se refiere a adopción de un término legal. Pero Pablo está utilizando un contexto legal en el imperio greco-romano porque habían leyes de adopción en Grecia, leyes de adopción en el Antiguo Medio Oriente y habían leyes de adopción en Roma. Pero cuando hablamos de adopción en el libro de Galatas, en el libro de Efesios, no conectamos que Pablo está hablando de adopción específicamente utilizando una palabra legal a todos los lugares que estaban bajo la jurisdicción romana. Él está usando una palabra muy importante, que cualquier persona que vivía en ese pueblo leía la carta de Pablo y entendía lo que él quería decir. ¿Ok? Dice, Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en el Mesías Yeshua que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre. Ahora, hay un principio bien importante en el Nuevo Testamento, se llama patrocinio y clientela. ¿Ok? Patrocinio y clientela. Entonces, yo lo que me gustaría hacer es poder compartir algo con unas definiciones aquí rapidito. ¿Ok? En el Antiguo Medio Oriente, Antiguo Medio Oriente, se dice amo ahí. Términos legales de Antiguo Medio Oriente. En la Biblia, así como en el mundo antiguo, cuando tú dices padre, era una expresión idiomática para los vasallos, llamaban al soberano rey. Es que es lógico. Ellos estaban utilizando la función de un padre que tiene una familia, se encargaba de mantener a la familia. El rey se consideraba el pastor, ¿ok? Porque él cuidaba las ovejas que era el rebaño. ¿Ok? Entonces, la palabra padre es una expresión idiomática cuando los siervos o los vasallos sirven al gran soberano, en este caso, el Dios de Israel. La palabra hijo era cuando un rey llamaba a sus siervos, los llamaba hijos. Había una relación íntima de convenio, de convenio. Cuando había convenio, entonces un rey llamaba a los siervos o un vasallo, un rey menor, decía, tú eres mi hijo, tú eres mi amigo. ¿Ok? Y yo te amo. Y quiere decir, hay lealtad. Adopción es cuando un rey vasallo se sometía al soberano. Adopción es cuando un rey vasallo se sometía al soberano. Entonces, los reyes vasallos y el pueblo eran adoptados por el soberano. Ahora, nosotros hemos sido adoptados legalmente para poder entrar al convenio, tenemos que ser adoptados. Así como muchos de ustedes, si han hecho ciudadanos americanos, han tenido que ser injertados como legalmente. Han sido adoptados. Vinieron de otro país para injertarse a este país. Ustedes lo adoptaron, le dieron la ciudadanía. El derecho suyo es obedecer la constitución de Estados Unidos. Es lo mínimo que puede hacer por la bendición de este gobierno de extender lo más preciado por muchas naciones es la ciudadanía americana. En el primer siglo, la ciudadanía romana era lo más valioso. La ciudadanía romana te daba grandes beneficios y acceso a muchos recursos de un gran imperio con el mundo romano. Si no tenías ciudadanía, no tenías honor. Si no tenías ciudadanía, no podías comprar tierra. Si no tenías ciudadanía, no tenías un nombre de renombre. No tenías nada. Entonces, tener ciudadanía romana era un gran privilegio. Puedes servir en el ejército, puedes comprar tierra, puedes tener un gran nombre de honor y después caes bajo las castas del imperio romano. Cuando nosotros nos llamamos hermanos o hermanas, eso es un término en pactos de paridad o igualdad. Nosotros estamos comprometidos con el mismo Dios a través de Yeshua, el Mesías. ¿Sí o no? Por eso somos hermanos, porque pertenecemos al mismo Padre. ¿Estás siguiendo? Y por eso es que nos llamamos hermanos y hermanas, porque estamos en convenio. Los diez mandamientos están escritos de una forma muy peculiar. Los primeros cuatro mandamientos es la relación íntima vertical entre Dios y el pueblo, sus vasallos. Y después de los seis mandamientos está escrito de una forma horizontal en la cual usted y yo estamos en convenio con Él. Si yo hago transgresión a esos seis mandamientos en contra suya, es como si yo estuviera en contra del gran soberano, porque usted también está en convenio con Él. Por eso es que en la Biblia no se debe, no se puede cobrar intereses y no se puede maltratar a tu prójimo. El prójimo bíblico es el que está en convenio contigo. El musulmán no está en convenio conmigo. Yo tengo el derecho de ir al pueblo del convenio primero, pero si hay un musulmán que tiene una necesidad y necesita ayuda, nosotros le podemos ayudar. Pero primero viene el reino y después viene Él. ¿Me están siguiendo? Yo no puedo descartar al reino para ayudar a una persona afuera, pero todos necesitan ayuda. Ok, estamos claros, ¿no? Los términos de adopción utilizados por Pablo son hijos de Elohim, hijos de Dios, herederos, adopción, coherederos, y terminan con lo mismo, hijos de Dios. ¿Ok? ¿Ustedes nunca han considerado a Pablo como un abogado de migración? ¿Nunca lo han considerado? Pablo era un experto en la ley. Pablo mínimo hablaba en cuatro idiomas, arameo, hebreo, griego y latín. Él fue el único que lidió con todos los gentiles. Él escribía a todas las cartas de los gentiles. Estaba explicándoles sus derechos, corrección, educación, para que ellos pudieran vivir de acuerdo a los preceptos morales de la Torah. ¿Ok? Así como ustedes llegan a este país y si manejábamos malísimo en nuestros países, cuando aterrizamos acá, llegamos acá, somos tremendos, manejamos ideal, perfecto. ¡Wow! Menos yo. ¿Me están siguiendo, no? Ok. Voy a leer acá. Dice, gracias y paz a vosotros de Elohim, nuestro Padre, y del amo Yeshua, el Mesías. Me gustaría que cuando usted, esa es tu tarea, ok, familia, necesito la familia, necesito su, si vamos a trabajar juntos, tenemos que hacer tarea, porque muchas personas de repente refutan un punto sin estudiarlos en la información. ¿Ok? Entonces, como estábamos hablando en el Testamento y hoy no estamos hablando del punto del templo, estamos hablando de nuestra identidad como pueblo, porque si le digo, vamos a guardar la fiesta, usted dice, no, eso de los judíos, cuando ya yo le enseñé que eso eran de Adonai, de Dios. Pero igualito, usted es en México, Costa Rica, Puerto Rico, no soy, no soy israelita, porque nos dijeron que no éramos parte del pueblo, pero ¿qué es lo que nos dice Pablo cuando le escribe a las personas en Éfeso? ¿Cómo lo explica? ¿Quiénes son ustedes? Para que no tengan el problema de su identidad. ¿Cuántos de ustedes cuando se hicieron a ciudadanos americanos están orgullosos de presentar su ciudadanía? ¿Verdad? Porque les costó algo. Y el hecho de que está orgullosa de su ciudadanía, le provoca a usted a honrar el país que le abrió las puertas a una mejor vida. ¿Cuánto más el Dios de Israel que quitó la muerte que siempre ha sido la enemistad entre Dios y el hombre? Mientras exista la muerte, la humanidad no puede ser restaurada. Entonces Pablo aquí está refiriéndose cómo es que las buenas nuevas, el evangelio, ha llegado no solamente al pueblo de Israel para restaurar a su pueblo Israel, pero también para brindarle la oportunidad a las naciones a que ellos puedan ser injertadas al convenio para que las naciones puedan ser reconciliadas porque la función de Dios en Génesis era de que toda la humanidad fuera a su pueblo. Por eso es que dice Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, Entonces Elohim, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré, y señoré, el eterno siempre quiso que la humanidad fuera un pueblo de honor. El pecado causó la separación entre los santos y la tierra. Por eso es que la presencia de Dios no pudo prevalecer, porque la muerte creó una enemistad que nunca se podía cumplir, nunca se podía separar. Los sacrificios del templo no podía quitar ese problema. Moisés, el hombre más humilde de la historia bíblica y murió. David, gran hombre bíblico murió. Salomón murió. José murió. Abraham murió. Adán murió. Todos mueren aunque eran hombres justos. La Torah te facilita la evidencia o la instrucción de cómo agradar a Dios para mantenerte en la obediencia, para recibir la bendición, pero igualito vamos a morir. Aunque guardes la Torah, los mandamientos perfectamente, todo el mundo sufre de lo mismo. Es una sentencia de muerte. El contexto, y quiero que pongan, que se fijen en eso aquí, es que Pablo está tratando de explicar a esta gente, que no son judíos, no son israelitas, pero han aceptado la invitación de Dios y están dispuestos a sufrir, a morir por defender la integridad del Dios de Israel y les dicen, ustedes no son cualquier persona. El plan de Dios siempre fue que toda la humanidad participara de las buenas nuevas que ustedes están participando. Ahora, cuando ellos entienden, porque ellos entienden patrocinio y clientela, ellos sabían que en el momento que recibían ese galardón, ese beneficio de la vida eterna, merecía la lealtad completa a ese patrón. Y la lealtad está basada en la obediencia. ¿Verdad? Tú mides el amor de una persona basado en la lealtad, no en lo que te dice, sino en lo que hace. Estamos haciendo nosotros lo necesario para reflejar nuestra vida cotidiana con lealtad al mandamiento. O estamos buscando un argumento teológico cada vez que viene un mandamiento que no nos gusta y decimos, no, eso es de los judíos. Usted puede decir lo mismo acá. No, esa ley es para los americanos, los gringuitos, mira, los blanquitos. O los negritos por allí, mira, no, ellos son porque ellos son de acá. Yo he sido injertado, quiero todos los beneficios de Estados Unidos, pero no quiero guardar esa ley porque yo hablo español. ¿Tiene lógica eso? Entonces quiere decir que usted mismo se está haciendo distinción de persona. Quiero los beneficios, pero no quiero obedecer. Lo mismo que hacemos en la Biblia. Exactamente lo mismo. Seguimos leyendo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua el Mesías que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y la gente dice, pero ¿cómo puede ser eso? Porque si leemos Génesis, ellos son parte de la humanidad. El propósito de Dios fue de crear una creación que le adorara a él, que él pudiera brindarles los beneficios y los galardones y le pudiera dar los regalos que un rey le da a un siervo fiel. Ese siempre ha sido el plan de Dios, que toda la tierra pueda ser santa para él morar con nosotros. Eso es lo que quiere, no lo entiendo, pero eso es lo que quiere Dios, morar con nosotros. ¿Pero por qué? Yo a veces no quiero morar conmigo mismo y él quiere morar con nosotros. Pero para que eso ocurra, la tierra tiene que ser santificada, porque Adán cuando pecó, introduce la muerte y ahora hay una completa separación. Entonces el libro de Efesios, consideren que Pablo está hablando a un pueblo que no es hebreo, se está injertando por fe y él está diciendo que ellos son ciudadanos del reino, son ciudadanos del reino y que no hay distinción entre un judío, un hebreo y ellos, porque Dios no hace excepción de personas. Y lo vimos en Hechos capítulo 10 con Cornelio. No llames a ningún hombre impuro ni inmundo. Si están caminando moralmente puros, esas son las personas que Dios quiere en su reino. ¿Ok? Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Entonces vamos a estudiar lo que es un poquito de adopción para entender el resto del capítulo, porque está utilizando un vocabulario legal. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han estudiado adopción en el mundo greco-romano? De vez en cuando yo voy a hacer malo con ustedes. Los voy a retar. Porque si tenemos un argumento del Nuevo Testamento y están diciéndose, yo soy adoptado, yo soy injertado. ¿A qué eres injertado? La Biblia dice al olivo natural, no el olivo silvestre. ¿Sabían ustedes que el olivo silvestre, de acuerdo a lo que se llama horticultura, solamente servía para quemar? Era una madera de aceite que solamente servía para quemar. No proveía un fruto que se podía comer. El fruto prácticamente no se podía comer. Y Pablo dice que nosotros hemos sido injertados en contra de la naturaleza. Hemos sido injertados al olivo natural cuando en la horticultura era el olivo natural, unas ramas la injertaban en el olivo silvestre para que le diera vida al olivo silvestre. Lo único bueno que el olivo silvestre sirve era para quemar. No tenía ningún valor de fruto. Cuando nosotros entramos al reino, no teníamos los frutos que Dios quiere que nosotros podamos brindar. Tenemos que ser injertados al olivo natural para que entonces podamos nosotros ser partícipes de la cepa, de la raíz, que en este caso es el Mesías. El tronco es la torá y las ramas son su pueblo Israel. ¿Me están siguiendo? Pero lo tenemos al revés. Y Pablo dice, no te jactes en contra del olivo natural. Y exactamente eso es lo que hemos hecho en la historia de la Biblia de acuerdo a la denominación. No, si ya Dios terminó con Israel. El olivo natural es Israel. Entonces, ¿cómo tú te vas a nutrir de la raíz si no hay el árbol? Entonces dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del Mesías, Yeshua, según el puro afecto de su bondad, para la alabanza de la gloria y su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo vamos a ser aceptados? En quien tenemos redemción, pueden leer el versículo 7 conmigo. Vamos aquí. No sé si lo puedan ver, pero me gustaría que lo lean conmigo. El 7, ¿sí? El versículo 7 dice, en él tenemos redemción mediante su sangre el perdón de nuestros pecados. Ok, ¿sabían ustedes que la palabra perdón de pecados en griego es la palabra áfesis? ¿Yo he enseñado eso aquí? Eso tiene que ser el próximo estudio. La palabra áfesis significa remisión, remisión, perdón de pecados. En Hechos 2.38 y en Colosenses 1.14 usa la misma palabra. La palabra remisión es lo que usa en el libro de Hebreos. Sin sangre no es remisión de pecado. Quiere decir que hay una cancelación de deuda. Hay una remisión de deudas. En otra palabra, usted tiene una deuda con Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es la deuda? Que hemos transgredido el mandamiento y estamos destinados a la muerte. Y no hay ningún sacrificio en el templo que podía, que podía quitar esa afrenta. Solamente Dios podía perdonar. Él podía cancelar la deuda. Solamente Él. A nosotros se nos ha cancelado la deuda cuando Yeshua resucita a los muertos. Cuando Yeshua resucita a los muertos, entonces ahora el mundo sabe que el que tiene la soberanía sobre la muerte y la vida es el Dios de Israel. Si creemos, esta es la confesión de fe, que si confiesas con tu boca que Yeshua es tu amo y crees en tu corazón que Dios los resucitó a los muertos, serás salvo. ¿Sí o no? En ningún lugar dice que tienes que aceptar a Jesús como tu salvador personal. En realidad eso ha sido un invento de sistemas religiosos. Tú no vas a encontrar ningún versículo que diga eso porque la salvación es colectiva de todo de Israel llevar el mensaje a la humanidad. Dios quiere salvación colectiva y es activada por su compromiso individual al convenio. Su compromiso individual al convenio atrae a otras personas a entrar a lo que es la salvación colectiva que Dios desea traer a la humanidad. Si usted estamos salvos aquí adentro porque estamos dentro de un lugar donde estamos todos en convenio estamos todos en el mismo propósito y hay gente fuera hay una carretera y los niños están a salvo aquí siempre y cuando ellos no se rebelen en contra de sus reglas y vayan corriendo a la calle. Ellos tienen que obedecer para estar seguros para estar a salvo ¿sí o no? Bueno la salvación es gratuita que Dios nos da por nuestro servicio y lealtad pero Él necesita que nosotros agregamos de nuestra parte obedecer el convenio para que Él pueda garantizar nuestra protección el momento que tú te rebeles contra Él y el mandamiento te expones a la conducta externa del mundo y puedes caer en un tipo de maldición. ¿Tiene lógica o no? Hasta el momento todo bien. Ok, nunca había escuchado Efesios de esa forma. Ok, otro punto de vista. Dice el eterno en Él tenemos redemción mediante su sangre el perdón o la remisión de nuestros pecados quiero que verifiquen ese versículo vayan en el texto griego y búsquenlo Efesios capítulo 1 7 donde dice perdón de pecado búscalo en el griego ok para que lo puedan ver remisión áfesis según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad ¿cuál es el misterio de su voluntad? de que todas las naciones puedan recibir salvación a través del Mesías no es solamente para Israel Israel es el vehículo que trae las buenas nuevas al mundo ok dice según la buena intención que se propuso en Mesías con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos es decir de reunir oigan de reunir todas las cosas en Mesías tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra reconciliar todo para crear que la tierra pueda ser santificada de nuevo versículo 11 no es tan aburrido ¿no? versículo 11 dice también en él hemos obtenido ¿qué? herencia el contexto del libro de Efesios es como estas personas están justificadas a recibir una herencia si son gentiles no son parte del convenio como pueden reclamar herencia en Israel y aquí Pablo les va a explicar como es que legalmente tienen acceso al convenio ahora a la herencia esa es la clave el libro de Gálatas herencia lo mismo ¿ok? dice habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad a fin que nosotros que fuimos los primeros en esperar en el Mesías está hablando de los judíos está hablando así que nosotros está hablando de él como judío que fuimos los primeros en esperar en el Mesías seamos para alabanza de su gloria porque los gentiles querían interesar al Mesías de Israel ellos pensaban que su dios se lo iba a liberar era el pueblo de Israel que hizo conocer quien era el Mesías de Israel ¿ok? a él en él perdón también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad el evangelio de su salvación y habiendo creído fueron que sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa leen el versículo 14 conmigo que nos es dado como garantía de nuestra ok voy a ir a Ezequiel capítulo 43 47 versículo 21 al 23 dice de esta forma dice repartiréis pues este es el milenio yo ponga atención este es el milenio repartiréis pues esta tierra entre vosotros según la tribu de Israel y echaréis sobre ella suerte por heredad para vosotros y para los extranjeros para los extranjeros que moran entre vosotros que entre vosotros han engendrado hijos y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel y dice echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel pero no es entre tu propia tribu en el milenio van a haber las 12 tribus de Jerusalén y no hay una para gentiles tienen los nombres de los hijos de Israel la heredad es de los hijos de Israel ok para usted recibir ciudadanía americana fue y se hizo ciudadano salvadoreño tiene que tener ciudadanía aquí es lógico cuando lo vemos desde ese punto de vista pero bíblicamente no queremos nada que ver con Israel queremos salvación queremos redención queremos bendición queremos todo pero no queremos la identidad es como decir mi mamá y yo la amo mucho ok pero ella lleva tanto tiempo en Estados Unidos y al principio se le hizo difícil hablar español perdón inglés y a veces se frustra porque ella quiere entender y yo me la quedo mirando mami pero tú llevas sobre 40 años aquí y nunca aprendiste inglés entonces eso es un ejemplo y yo pasé por una mala experiencia con ella que yo fui a Kentucky Fried Chicken y un racista americano y no era blanco ok vino me humilló a mí mi mamá porque no sabíamos pedir en inglés en California que todo el mundo habla español no había una persona allí al frente tuvieron que traer uno de los cocineros que era mexicano y él nos ayudó y yo le dije a mi mamá esto nunca nos va a ocurrir de nuevo yo voy a aprender el inglés para que nadie te humille y aprendí inglés rápido porque tenía un propósito de tal forma que después se me olvidó hasta el español yo aprendí español de nuevo en Venezuela cuando estuve ya ok viviendo ya seis años entonces estamos viendo que nosotros queremos el beneficio no queremos a veces hacer el esfuerzo de injertarnos completamente porque queremos mantener nuestra identidad aunque estamos recibiendo beneficios de otro pueblo mexicano americano o africano morenos son americanos no nacieron en África muchos de ellos no tienen la menor idea nada de África no we're African Americans no tú eres americano que eres negro ya yo estuve en África bello pero ellos mismos se enojan ellos dicen pero es que los americanos no son africanos tienen descendencia africana pero no tienen la menor idea de la cultura de la expresión de nuestra nada ok es lo mismo que ocurre en la Biblia no podemos pretender es decir que mismo Pablo dice salvación de los judíos y los convenios y todo seguimos al Mesías judío pero no queremos nada con Israel tiene lógica eso porque no nos ha enseñado nuestra herencia nuestra identidad ahora que estamos en el Mesías no quiere decir que deje de hablar español y comer comidas latinas porque en Israel hay judíos e israelitas que han vivido en todas partes del mundo y es espectacular ¿verdad? lo ecléctico que es la comida en Israel impresionante un día tú puedes comer comida escosher que es de Indonesia otra mexicana otra cubana otra de Morrocco otra de Yemenite espectacular todos los días una nación diferente puedes comer es algo muy bueno todo el mundo trae lo mejor de lo que aprendieron en la dispersión pero todos hablan el hebreo y todos guardan la fiesta y todos guardan el sábado y muchos siguen la Torah y se identifican como Israel con algunas diferentes costumbres y aprendieron en sus países cuando estaban en la dispersión tiene lógica dice echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel en la tribu en que morare el extranjero allí le daréis su heredad ha dicho Adonai Elohim usted no cree que esto era algo que Pablo estaba pendiente que él entendió legalmente como es que ahora Elohim está buscando que las naciones puedan ser partícipes del evangelio vamos a Génesis capítulo 18 versículo 18 dice esta forma habiendo de ser habrán una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra el mandato de Israel se relata en el versículo 19 y dice porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Adonai haciendo justicia y bondad para que haga venir sobre Abraham lo que le había hablado acerca de él que le iba a dar una herencia y una descendencia herencia y descendencia una pregunta ¿cómo se sienten ustedes saber que el eterno le ha complacido traerlos a este país para invitarlos a ser parte de la descendencia y la herencia de su pueblo? voy a repetirlo de nuevo porque cuando yo pude entender esto yo me llené de mucho gozo saber que el eterno estuvo dispuesto a perdonar mis transgresiones cuando yo conocí del evangelio y constantemente hablaba en contra del mandamiento por ignorancia y después me aparté de lo que había aprendido en la iglesia y me profané en el mundo haciendo cosas que eran contra de la Biblia cuando regreso a las cosas de Dios yo no tenía nada que darle a Dios no tenía nada bueno ni mi vida valía la pena porque mi vida había estado profanada con todas las cosas que yo había hecho y él me perdona me educa me ayuda y después me da familia y después me dice enseña mi palabra entre las naciones yo estoy muy agradecido de él poderme dar una identidad que puedo representarlo a él espero hacerlo con mucho honor y defender su santidad no importa lo que me cueste estoy agradecido como se siente usted saber que el eterno envió a su hijo para poder a través de él enseñarle a la humanidad de que la muerte ya no tiene soberanía sobre usted y después le hace una invitación usted está dispuesto a seguirme si te voy a dar un regalo por tu lealtad lo único que ningún Dios y que ninguna religión te puede dar ningún rey y ninguna cultura te puede brindar es salvación o vida eterna si tú me sirves como extranjero y me eres leal a mí y me representas como en mi pueblo yo te voy a quitar la preocupación más grande que si mueres antes de que venga el Mesías tú vas a resucitar va a haber resurrección hay victoria de la muerte eso es lo que dice Isaías capítulo 25 versículo 8 Isaías 25 versículo 8 dice destruiré la muerte para siempre y enjugará todo Adonai el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Adonai lo ha dicho interesante eso es lo que dice Apocalipsis 7 17 1 Corintios 15 54 vamos allá 1 Corintios 15 54 si leemos tiene que ver el capítulo 15 tiene que ver todo con resurrección y te está llevando hasta Adán que por Adán todos morimos pero a través de Yeshua todos resucitamos ok y dice voy a leer el versículo 51 del capítulo 15 de 1 Corintios aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento un abrir cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta recuerda lo que les dije las trompetas verdad que si esas son las fiestas no ok un momentico quiere decir que el Mesías viene durante una de las fiestas sabe cual será cual es yes ok un tiempo determinado cuando se celebra la fiesta de trompetas en el año es un lugar predeterminado es una fiesta solemnes señaladas quiere decir que el no viene en cualquier momento el tiene un lugar específico un tiempo del año específico ok dice en un momento y un abrir y cerrar de ojos la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre sobre sorbida es la muerte en victoria la muerte es la clave es la enemistad donde está oh muerte tu aguijón donde oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley la ley te revela el pecado para que no continúe en la esfera de la muerte es fácil la Torah es la vida pero la salvación es gratuita para entrar a la vida ok vamos de nuevo a Efesios que dice el versículo 8 que hizo sobreabundar para con nosotros yo leí eso no no que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en el Mesías en la disposición perdón la dispensación del cumplimiento de los tiempos así la que está en la sierra como está en la tierra en él en él así mismo tuvimos herencia ve ahora Pablo está diciendo en Yeshua como él resucitó a los muertos le brinda la oportunidad de poder entrar a qué a qué a dónde es cuando nosotros vamos a regresar cuando venga el Mesías a dónde Zion perfecto dónde queda Zion Jerusalén en qué parte de Zion se encuentra Jerusalén en el templo sí quiere decir que el templo es Edén Jerusalén es Edén y pertenece a las doce tribus y Dios quiere que usted sea partícipe de las doce tribus para recibir todos los beneficios del reino la invitación está para todas las naciones usted puede hablar español puede hablar inglés puede hablar lo que le dé la gana pero cuando tiene que ver con las cosas de su soberano usted sube a Jerusalén para dar tributo eso es lo que dice Zacarías 14 vamos a subir en tabernáculos no han leído ese versículo en Zacarías 14 quiere que lo lea sí ok solamente uno vamos Zacarías capítulo 14 dice de esta forma versículo 15 en adelante así también será la plaga de los caballos de los mulos de los camellos de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirá de año en año a adorar al rey a adornar de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos para adorar al rey y mira lo que dice y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey a donar de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia entonces como es posible que en el milenio vamos a guardar las fiestas porque dice que tenemos que subir a Jerusalén pero hoy no podemos hacerlo porque eso fue abolido cuando Cristo murió en la cruz es una pregunta válida si o no es como que no hacemos nada ahora pero en el milenio vamos a hacerlo todo pero entonces porque dicen que no se puede hacer nada ahora y después el Mesías viene y te hace todo de nuevo hay un punto de desconexión que estamos tratando de unir ok no estamos hablando ahora mismo de salvación aquí estamos hablando de la herencia pero te va a hablar de salvación y te dice que es un regalo el regalo salvación es un regalo por tu por tu lealtad pero el deseo de Dios es que te injerte al pueblo para representarlo como la imagen del Dios invisible en la tierra están conmigo Efesios capítulo 1 versículo 12 no perdón el 11 en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad pero un momentico predestinados predestinados donde se encuentra ese versículo que explica la predestinación de nosotros donde se encuentra el versículo que dice que somos predestinados para estar en el reino cuando Dios solamente ha hecho convenio con Israel en ningún lugar en la Biblia tú vas a ver que Dios ha hecho convenio con una nación gentil que Dios haya escogido a un hombre gentil como Abraham y hizo una transformación él se fue de Mesopotamia y él cruzó el río y Brit cruzó al otro lado él no siguió siendo un Mesopotamio él era originalmente nativo de Mesopotamia y terminó siendo parte del convenio en Canaán si o no pero hemos sido predestinados en la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis cuando Dios le dice en ti toda la nación en la tierra van a ser benditas eso es lo mismo que quería con Adán creó la humanidad para que todos pudieran regir la tierra después lo hizo con Noé cuando Noé fue salvo lo hizo para que fueran fructíferos y se multiplicaran en el espacio perfecto de Dios cuando vino después del diluvio que era todo perfección y que fue lo que hizo Noé él construyó un altar un templo y después sembró una viña un jardinero Adán fue jardinero Noé fue jardinero Abraham la semilla de Abraham fue dispersa entre las naciones la semilla de Abraham es un vocabulario agrícola si o no nosotros somos el fruto por eso sembramos la semilla que literalmente es el convenio entre esposo y esposa salen los bebés el fruto de un convenio hello todo es consistente pero si adoptas un niño que no es biológicamente suyo el momento que lo adoptas que tú le das un nombre una casa apellido le das honor lo tienes que tratar igual que tus hijos porque de ese momento se llama tu hijo mi hijo no es mi hijo biológico yo lo creía que tiene 7 años pero usted nunca va a saberlo si yo no lo digo ¿verdad que no? porque ese es mío tiene dos papás pero ese es mío y lo amo no se lo diga y lo respeto y lo admiro mucho por el tipo de hombre que es el gran hombre que es pero biológicamente no es mío pero es mío entonces él tiene todo el beneficio y la y la mismo y todo el acceso a todas las cosas que yo tengo así yo tengo un hijo biológico de 29 años y yo no hago nunca he hecho excepción ¿verdad que no? nunca nunca he tratado uno mejor que el otro no importa porque los dos son mis hijos porque yo he aprendido en la Biblia que Dios no ha hecho excepción conmigo porque yo lo voy a hacer con él hay reciprocidad ahora ok versículo 13 en él en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación el versículo 13 ya yo leí eso ¿no? sí ya yo había leído eso mira lo que dice el versículo 14 que nos ha dado como garantía de nuestra ¿qué? herencia con miras a la redención de la posesión adquirida han sido comprados la posesión adquirida para alabanza de su gloria hay remisión había una deuda muerte no hay nadie puede perdonarla solamente el creador y él hizo una cancelación de deuda ya usted no debe siempre y cuando usted continúe adquiriendo deuda basado en su desobediencia pero la muerte si usted acepta el convenio él le garantiza que va a estar en el reino que la muerte no tiene posesión de usted la garantía versículo 15 por esta razón también yo habiendo oído de la fe en el señor Yeshua que hay entre ustedes de su amor por todos los santos no ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones wow él estaba orando también te garantizo que no hablaba en español que se oraba en hebreo pido que el dios de nuestros padres de nuestro señor Yeshua el mesías el padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación revelación en su mejor conocimiento en él mira que interesante usted tiene que ir a hacer su tarea y contar cuántas veces en este capítulo en este libro de Efesios aparece la palabra el padre porque el contexto es que él es parte de una familia y que ha sido adoptado si eres adoptado entonces tienes que considerarlo como el padre mi oración es que es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria su herencia de su herencia en los santos en los santos Dios escogió Israel como nación santa vamos a éxodo capítulo éxodo capítulo 19 pues capítulo 19 versículos 5 y 6 dice ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares que mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre los todos los pueblos porque en mí es toda la tierra versículo 6 y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa espacio sagrado quiere decir que Dios tiene un espacio sagrado de su pueblo su pueblo tiene que ir de acuerdo al carácter moral de él tiene que comer de acuerdo a lo que Dios considera santo y dejarlo profano yo no como cerdo no como marisco no porque no me gustó en un momento dado porque yo me crié con todas esas cosas es porque yo quiero honrar al Dios que me dijo si tú quieres representarme a mí yo quiero que tú comas lo que yo nunca voy a servir en mi casa en el templo en el templo eso no era aceptado los sacerdotes que era gente santa nunca comían esas cosas Dios no va a pretender que usted coma algo que él no le daría de comer a su pueblo hágalo con su hijo y adopte un niño y dele al niño adoptado la comida completamente diferente a que tiene su hijo a ver qué va a ocurrir en su casa pero es que yo quiero pizza no eso es para mi hijo nada más tú eres adoptado pues dulce no 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 dulce para ti no mira te voy a dar lo más baratito de la tienda para que tú comas porque tú eres adoptado tú no eres mi hijo biológico te adopté por gracia ¿verdad que no se oye bien así? entonces ¿por qué nosotros tratamos a Dios como si él hiciera excepción de personas? no querer ser parte injertada de su pueblo y no querer abrazar su constitución es una afrenta a la bondad y la gracia que él te dio de regalo de salvación lo mínimo que él merece es nuestra completa lealtad en todo porque él se merece todo voy a seguir leyendo entonces ahora aquí dice ah mira lo que dice aquí dice el versículo 20 19 y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder ese poder obró en Mesías cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales muy por encima de todo principado autoridad poder dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y todo lo se metió bajo sus pies y a él le dio la cabeza sobre todas las cosas de la congregación pregunta la Biblia dice que seamos imitadores ¿ve? del Mesías ¿si o no? estamos imitando su cultura lo que comía lo que guardaba y todo lo se metió bajo sus pies a él le dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo ahora se pone interesante de muerte a vida de muerte mira de muerte a vida por el Mesías de muerte el mismo capítulo lo dice ahí ok pero nunca estudiamos estos libros de este punto de vista lo estamos viendo con los binoculares teológicos no en su contexto hasta el momento tiene sentido ¿no? ok dice y él le dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados ¿a quién le está hablando ¿a los judíos o a los gentiles? ok perfecto ustedes ¿son descendencia judía o son descendencia de las naciones? esta carta es para ti es para ti yo soy hijo de Aarón ya yo sé mi herencia ya yo conozco mi función ya yo conozco a quien pertenezco mi trabajo es tratar de enseñar al pueblo lo santo profano lo puro lo impuro no hacer excepción de personas si usted está dispuesto a caminar en la misma fe que yo usted es más que bienvenida para entrar al reino ahora vamos a demandar que usted obedezca lo mismo que yo porque si no hay caos ok dice y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados recuerda esto para ustedes la carta a los efesios fue escrita para ustedes pero no a ustedes pero la aplicación porque son de las naciones se aplica igual no pues ok dice porque cuántos dioses habían en éfeso que se adoraban sobre 50 cuántos dioses se adoran en el mundo latino hoy día ok exacto en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire satán el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás porque pecamos y nos separamos de la voluntad nos separamos del espacio sagrado y mientras estamos en rebelión hay condenación y hay una como se dice declaration of death una declaración de muerte versículo 4 pero Elohim que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos aunque usted vivía una vida secular se crió viviendo quería planes tenía algunas metas pero iba a morir sin esperanza en el mundo está aprovechando como poder vivir su vida lo mejor posible se le enseñó estudia cásate ten hijos guarda la ley sé buen persona pero igualito todos morimos se acabó tu vida que va a ocurrir nada vivió bien y la persona después de unos años nunca se recuerda más cuando alguien te dice ay cuando tú no estés te vamos a extrañar mucho esa es mentira uno se muere lo entierran y se olvida después de una semana pues no es mentira el legado que uno deja en la esposa en los hijos en los nietos ese nombre lo que mantiene porque eventualmente en una en una en una fiesta familiar una persona hace algo que recuerda a tu papá a tu mamá inmediatamente oye algo que uno hace recuerda a la familia pero cuando se muere se murió ya ya no respiraste ya la gente se olvida de uno por eso tenemos videos y tenemos todas esas cosas de repente alguien se recuerda a uno cuando ve un video ok dice pero Dios que rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con un mesías por gracia ustedes han sido salvados tú crees en Yeshua que Dios los resucitó a los muertos él te da el mismo esperanza que le dio el mesías cuando resucitó lo mismo porque no hace excepción de personas y recuérdate que la biblia dice que somos coherederos con los santos y con el mesías también puedes imaginarte esto coherederos con el mesías what coherederos con él como es posible ese es el hijo del todopoderoso y dice y aun cuando estamos ya leí eso el versículo 6 Dios y con él nos resucitó y con él nos sentó en lugares celestiales en Yeshua en autoridad verdad que si pero espérate eso es lo que dijo Dios en Génesis Génesis 1.26 Dios le dijo creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree y aquí Pablo nos está diciendo que hemos resucitado con el mesías simbólicamente para poder reinar en lugares celestiales ok que versículo estaba a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en el mesías Yeshua eso es un vocabulario de lo que se llama este vocabulario de patrocinio y clientela muy importante patrocinio y clientela por su gracia porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es don de Dios saben usted sabe que los dones que Dios da son irrevocables sabían eso no pero Dios le dio el sacerdocio a los a los hijos de Aarón es un don Dios le dio reinado a los hijos de David eso es un don por eso que es reinado y el sacerdocio no puede partir de esas dos familias Dios le dio el don un regalo a Abraham de la tierra y la descendencia quiere decir que Israel es un regalo que le dio Dios a Abraham y Isaac y Jacob si usted habla en contra de Israel que se convierte en nación santa espacio sagrado está peleando con el regalo que Dios le dio a Abraham por eso que dice bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen versículos 9 y 10 no por obras está hablando de salvación la salvación es por fe regalo de Dios la obediencia es lo que trae la bendición la salvación no trae obediencia la salvación es la gracia que Dios da quiere decir mi obediencia a las reglas de este lugar aunque los pastores no estén aquí hoy ok yo tengo que parar al mismo tiempo que siempre me dan yo no puedo agarrar todo el tiempo que yo quiera yo tengo que mantener la ética y mantener la integridad y hacer lo que es correcto para que ellos me invitaron y aunque ellos no estén yo tengo que honrarlos a ellos para cuando yo me vaya ustedes un buen testimonio de mí y que los honre aunque ellos no estuvieran aquí eso es lo que hacemos con el eterno Yeshua no está con nosotros ahora mismo físicamente pero nosotros somos su imagen y tenemos que representarlo como él representó al padre y esa es la pregunta que tenemos que hacer dice porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino por el don de Dios no por las obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya es como nueva creación ¿se recuerda nueva creación en el en la esfera que yo tenía ¿se recuerda nueva creación ¿sí o no? ¿recuerdan esto no? uno de ellos nueva creación pues ahí está somos ¿qué? hechura suya creados en Mesías Yeshua porque vinimos de la muerte a la esfera de la vida para hacer para hacer buenas obras ¿cómo tú haces buenas obras? si no sabes ¿cuáles son las voluntades de soberano? los mandamientos son las buenas obras ayuda al pobre ha necesitado a la viuda al extranjero levita una persona en problemas tiene que ayudar interceder orar ok ser gente de carácter de fe porque somos hechura suya creados en Yeshua el Mesías para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella quiero recordarle que cuando esta carta fue escrita el Nuevo Testamento no existía voy a repetir eso cuando esa carta fue escrita la canonización del Nuevo Testamento no existía quiere decir que Pablo no citaba la carta de Gálatas Pablo estaba utilizando los cinco libros de Moisés y los profetas para enseñar la Torah y los profetas y los escritos no había Nuevo Testamento eran cartas que fueron escritas muchos años después del Mesías y con un problema cartas de consuelo cartas de corrección a cartas históricas para relatar todo lo que hizo el Mesías para tener un testimonio de lo que él hizo las consideramos divinas pero en el momento cuando esta carta fue escrita no existía la carta de Efesios porque la carta le está escribiendo un problema para traer consuelo y para que ellos entendieran su identidad esa es la pregunta que siempre tienen que hacer entonces ¿qué Biblia estaba leyendo Pablo para establecer todos estos puntos? no era Nuevo Testamento ni Apocalipsis ni Mateo ni Juan ni Lucas ni Marcos eran los cinco libros de Moisés los profetas y los escritos que nunca leemos y no estudiamos porque esa es la ley ya eso pasó pero lo único que tenía para enseñar era la ley dígame buen punto más fácil no puede ser es tan lógico ¿verdad? pero te digo cuál es el problema no, no, no el problema es esta página esta página no es bíblica esta separación es lo que causa el problema si yo hago la gente se enoja pero no hay ni una palabrita aquí bíblica en esto exacto no había división por cierto Pablo iba a las sinagogas él iba a las sinagogas abría el rollo de los cinco libros de Moisés y enseñaba la resurrección del Mesías en los cinco libros de Moisés y en los profetas yo reto a cualquiera bueno no puedo decir eso porque después la gente me mende en el debate tengo que cambiar ese vocabulario ay Dios mío ok pero cualquier líder vamos a buscar la resurrección en el antiguo testamento nada más y es porque no nos estamos educando en ese aspecto ok una pregunta usted compró un libro invirtió 100 dólares ok usted va a leer y son 20 capítulos en qué capítulo usted va a comenzar a leer pero por qué si lo mejor está en el 15 hay un versículo que dice que Dios ha declarado el fin desde el principio pero cuando venimos a la iglesia lo primero que nos dicen es empieza en Juan 1 1 ni en el primer libro del libro del evangelio entonces después nos preguntamos porque estamos confundidos si tú comienzas en Génesis y eso fue lo que cambió mi vida en el 1998 al final del 98 yo decidí empezar a leer la biblia desde Génesis 1 y yo mientras leía digo wow 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 momentico por qué no me dijeron esto y después yo le preguntaba al pastor y se lo jaba conmigo porque él pensaba que estaba retándolo no es que lo que usted está diciendo va en contra de lo que dice ahí entonces a mí me enseñaron cuando era niño que la palabra no cambia es la misma ayer y hoy para siempre y me confundía no la palabra es de Dios para siempre pero ya no tiene que hacer eso ya eso fue clavado en la cruz pero como puede ser para siempre si ya fue clavado en la cruz pues no tiene lógica es que no ok hay una pregunta ¿cuántos de ustedes han podido entender muchas cositas porque estamos estudiando estas cosas una cosa a la vez los miércoles ¿verdad que sí? y fíjate que interesante todavía no se han ido ustedes siguen viniendo y yo los admiro por eso que de repente no están captándolo todo perfectamente porque estamos desarrollando ¿no? pero siguen viniendo y después de repente la hermana hace un comentario tan y tan lógico y tan simple que en realidad no hay que estudiar tanto tan complejo usted simplificó todo tan y tan y tan al punto que lo demás es comentario y esa es la idea eso es a lo que queremos llegar que tú leas algo y te diga y podemos decir pero es que Dios lo dijo ¿cuál es el problema? pero si no nos vemos como parte del reino ahí hay justificación para no hacerlo pero si no somos parte del reino siempre y cuando no nos afecte a nosotros directamente no tengo que hacerlo pero ya cuando te consideras parte del reino lo que dice en Génesis se aplica a nosotros porque somos parte del reino pero si no te han enseñado qué es el reino y quiénes son los del reino y se separa iglesia aquí Israel allá cuando en realidad la congregación es parte de la de la identidad de Israel y aquí lo vamos a ver vamos a ver por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en las carnes ustedes está hablando directamente para ustedes porque son gentiles eran que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión aquí está diciendo que es una expresión idiomática los judíos tienen circuncisión son observantes y los que no son pues no son parte del convenio hecha en la carne por manos humanas pueden leer el versículo 12 conmigo lo pueden ver ahí o no recuerden que en ese ustedes estaban exacto excluidos de la ok un momentico si usted me enseña un versículo donde dice Israel espiritual yo le doy todo el dinero de Pedro no dice en ese versículo Israel espiritual búsquenlo por favor no dice que somos Israel espiritual no lo dice es como decir yo soy americano espiritual 6-16 6-16 6-16 pero ahí dice Israel de Dios o no vamos Gálatas que vamos allá si yo estoy equivocado lo cambio ok yo no tengo problema con eso Gálatas 6-16 dice y a todos los que andan conforme a esta regla paz y misericordia sean ellos oh Israel de Dios pero no dice espiritual de verdad wow pero es que el pueblo de Israel siempre ha sido de Dios mi pueblo que le escogió ok wow fíjese usted lo vio lo buscó y no encontró lo que estaba diciendo ok recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados del Mesías excluidos de la ciudadanía de Israel extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo cuál era la esperanza que poder tener qué poder tener cuál es el contexto del capítulo 1 que hemos sido adoptados para recibir qué gratuitamente recibir que gratuitamente ah porque estamos destinados a qué a morir perfecto ese es el contexto muerte versus la vida pero ahora en Yeshua el Mesías ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre del Mesías porque en el mismo es nuestra paz que de ambos pueblos hizo qué entonces por qué se está separando Israel y la iglesia cuando el mismo Pablo dice que de los mismos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia separación poniendo en fin a la enemistad en su carne cuál es la enemistad en contra de Dios que nos dirige a qué a la muerte no es la ley entonces no es la ley la ley te revela el pecado para que te arrepientas no pero un buen bautista te dice que esa es la ley cómo es posible que la ley pueda ser maldición cuando el mismo eterno dice en Deuteronomio capítulo 30 dice versículo I put life before you and a blessing aquí está versículo 18 a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición y dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Donai y tu Elohim atendiendo su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que Adonai juró a tus padres Abraham y Isaac y Jacob que les había de dar ¿eh? mientras más seguimos leyendo más hacemos el caso para ser parte del pueblo capítulo 30 versículo 18 en adelante ¿están conmigo? ok vamos a seguir el versículo 15 poniendo a fin a la enemistad en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas la palabra ordenanzas esa es su tarea la palabra ordenanzas es la palabra dogma la palabra dogma en griego la ley de Dios no es una dogma son estatutos decretos mandamientos pero no es dogma la dogma fueron lo que algunos fariseos establecieron unas reglas de separación entre los gentiles y los judíos se llama la casa de Shammai eso algún día lo voy a dar aquí la casa de Shammai y la casa de Gilel vamos a seguir dice para crear en él vamos a leerlo lea el capítulo el versículo 15 poniendo fin a la enemistad en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre estableciendo así que sabían ustedes que la palabra en latín homus novus homus novus homus humano novus nuevo hombre nuevo sabían ustedes que eso era una expresión para un plebeyo cuando entraba a un alto nivel de como de patricio en el imperio romano en el imperio romano habían castas estaban los pobres perdón los esclavos los libertos homus novus nunca se podía llevar a cabo con los esclavos los esclavos no tenían esperanza en el mundo ellos morían esclavos sus hijos eran esclavos no tenían honor un hombre nuevo era un cambio de estatus a una casta mayor Pablo está diciendo que a través de Yeshua recuerda que le está hablando a los gentiles está hablando a griegos a judíos perdón a griegos a esclavos a plebeyos a gente de las naciones que no están en convenio él les dice Dios por tu lealtad te da un regalo salvación te garantiza una herencia porque eso se lo dio a Abraham y Abraham no era judío Abraham era un hebreo y en él todas las naciones van a recibir las buenas nuevas del reino y si tú lo haces tú vas a tener una herencia vas a tener un nuevo nombre y te voy a adoptar para que tú seas mi hijo o mi hija quiere decir que tu estatus cambia de esclavo a hijo o hija de Dios en el reino de Dios no en el reino de Roma pero en el reino de Dios que tiene mejores beneficios y tiene paz la paz de shalom de Dios se puede adquirir cuando hay convenio cuando hay convenio hay paz es un contexto de convenio mientras el hombre esté en su en su estilo de vida pecaminoso inmoral nunca puede haber paz con Dios porque él es santo y lo inmoral te guía a la rebelión al exilio a la muerte adulterio rebelión idolatría lo mismo homicidio lo mismo el mandamiento dice no matarás el mandamiento dice no cometerás a homicidio eso es premeditado quitando la vida de una persona cuando tú no le diste la vida a esa persona pero tú te puedes defender si alguien está tratando de quitar la vida a otra persona yo tengo el derecho de defender la vida de esa persona de un agresor versículo 16 con qué propósito él trae la paz vamos a leerlo y para qué reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz habiendo dado muerte en ella a la enemistad cuando Yeshua resucita la muerte ha sido aprobada que no tiene soberanía sobre el pueblo del convenio de Dios me están siguiendo me están siguiendo ok y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca o sea Israel porque Israel había cometido a rebelión había se había apartado también porque por medio del Mesías los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre Padre de nuevo a nuestro Rey en un mismo espíritu lean versículo 19 conmigo es muy importante así pues ustedes ya no huevo módico ustedes ya no y por qué se siguen llamando gentiles Pablo lo dijo entonces escuchamos a Pablo cuando nos conviene más claro no puede ser él él nos dice ya ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino que son con ciudadanos de los santos de los santos quienes son Israel que está en convenio son de la que la familia de quien como pueden ser familia de Dios si no estaban en convenio porque aceptaron en confesión y después Dios dijo te voy a dar a ti el beneficio de entrar al reino te adopté ahora eres familia mía ahora yo soy tu padre yo soy tu rey si alguien te toca me está tocando a mí si alguien habla mal en contra tuya está hablando en contra mía ahora te considero santo eres mío adoptado con todos los derechos del reino entonces no podemos caminar en una vida que no refleje la santidad de Dios porque entonces la condición del convenio es hay obediencia y bendición y desobediencia y maldiciones Dios no te da la desobediencia ok pregunta cuando usted firmó para comprar la casa hay penalidad si usted no paga la deuda mensualmente el banco no le puede cancelar y quitarle la casa si no la paga porque usted usted firmó tuvieron que verificar su crédito tuvieron que tener recomendaciones para el tipo de integridad que tiene tiene que tener trabajo que pueda pagarlo si o no usted puede pagar por la deuda de la muerte entonces porque no le damos todo el beneficio de obediencia a Dios de lo que él dice en su palabra sin titubear porque él hizo algo y trajo remisión de algo que ninguno de nosotros podíamos obtener en ninguna ni con dinero Bill Gates cuando se muera hasta los gusanos se mueren con él también todos se van a muer tienen todo el dinero del mundo y cuando se muera no se va a llevar dinero pero que usted y yo no tengamos dinero cuando murimos moremos con la confesión sabiendo que él es el único Elohim y que nos ha prometido que vamos a resucitar porque él guarda su palabra amén dígame bueno considere esto si usted le dice a una persona entra en un convenio con el Dios de Israel a través del Mesías pero no le enseña a obedecer que va a ocurrir la persona entra a un convenio es como yo te doy un papel le digo firma aquí y tú firmas y no te estoy diciendo que cuando firmes vas a tener que pagar un porcentaje de 50% para con un carro que tú no pediste ahora si yo te siento tú tienes una necesidad estás en caos tienes problemas yo te digo mira yo conozco aquí una tienda que está vendiendo automóviles pero el porcentaje son 5% o 10% lo que sea el interés entonces ya usted tiene que saber yo te dirigí al lugar donde puede traerte el beneficio de tener un carro ahora usted tiene que medir si puede ser responsable con el compromiso que va a hacer el problema es que generalmente decimos a la gente ustedes son pecadores son impíos se van al infierno Dios tiene la respuesta te da salvación perfecto gloria a Dios buenísimo pero y cuál es la condición del convenio y después qué voy a hacer ven a la iglesia y sigue viniendo pero mucha gente viene a la iglesia no tiene por qué ok el mismo mensaje todos los domingos o el sábado o lo que sea y no tienen propósito en cambio cuando yo le hablo a las personas acerca del evangelio yo le digo Dios quiere remover la penalidad que está en contra de nosotros que es la muerte por agradecimiento yo te voy a enseñar ahora el mandamiento para que te ayude a mantener en la obediencia y recibir la bendición mi trabajo es discipulado decir esa conducta no es aceptable entonces cuando tú la estudias todos los años se llama circuncisión del corazón hay veces que usted ha visto cosas en la biblia que nunca había visto y se da cuenta y digo wow yo no sabía que Dios quería que hiciera eso y usted piensa ahora yo tengo que cambiar porque Dios dijo que tengo que hacerlo y no es una conducta buena si sigo haciendo esta forma estoy desobedeciendo a Dios si o no pero si no nos enseñan esos principios entonces estamos viviendo en ignorancia atacando lo que debemos hacer sin saberlo y después nos preguntamos porque la vida está en caos porque Dios nos dio la bendición de tener vida pero después viene la condición de obediencia para que Él pueda seguir bendiciéndote porque ahora usted y yo estamos con el propósito de poder a Dios on display how do you say that put God on display presentar al eterno exponer a Dios con nuestra conducta exponer a Dios como usted cría a sus hijos exponer a Dios como usted trata a su esposo exponer a Dios cuando usted trata a su esposa muchas de las personas que son estudiantes míos me siguen porque ellos han visto como yo trato a mi familia no porque soy supuestamente un maestro porque de que sirve tener conocimiento y trato a mi esposa como basura que dice eso Dios no me trata a mí así porque yo tengo que tratarla así a ella me está siguiendo de que hayan discusiones a diferencias de opinión o una cosa pero como es posible que yo pueda abusar de mi esposa y pegarle Dios libre él no me pega a mí él no me trata de esa forma ella se convierte en lo físico que el eterno desea conmigo una intimidad mayor entonces cuando le hablamos a las personas de la palabra de Dios debemos hacerlo siempre explicándoles a ellos las condiciones de mantenerse en la bendición porque la salvación yo no puedo determinar quién es salvo o no ese es el don de Dios solamente él determina quién se lo merece ahora pero tu conducta obediencia o desobediencia me deja saber a mí a quién está sirviendo por eso los judíos dicen cuando los cristianos van a Israel tengo amigos judíos me lo dicen de vez en cuando los cristianos pues hay muchos que aman Israel y van invierten entonces los judíos están un poquito más abiertos ahora a los que creen en Yeshua porque están viendo un conflicto unas personas diferentes están los que van a tratar de convertir a todos los judíos a decirles que se van para el infierno y estamos nosotros que vamos con nuestra conducta le enseñamos que los amamos y que estamos en convenio lo único que nosotros estamos por Yeshua me están siguiendo y ahora están comenzando a preguntar en la mesa del Shabal a mí me han preguntado en Israel un rabino y su familia me empezaron a preguntar dinos acerca de Yeshua en un viernes en la noche en Israel una familia ortodoxa que no cree en Yeshua porque hemos desarrollado una amistad con ellos y tenemos un testimonio con ellos que ahora podemos hablar libremente de las cosas de Yeshua y ellos no se sienten enojados ni se sienten ofendidos exacto lo que pasa es que exacto hay diferentes ramas de judaísmo están los seculares también hay diferentes ramas de judaísmo el judaísmo hoy día se ha convertido en religión igual que el cristianismo cuántas denominaciones dentro del cristianismo sobre 40.000 pero se supone que sirvamos a un mesías con una palabra y hay sobre 40.000 denominaciones en serio no tiene lógica en el judaísmo hay como 4 diferentes ramas 5 pero todos tienen la misma base la Torah y los profetas guardan el sábado la fiesta ahora algunos los guardan un poquito diferentes basado en su propia interpretación han caído en el mismo error que en el sistema religioso cristianismo pero hay más unión entre ellos porque tienen algo en común que es el convenio cuando llega el sábado ellos no discuten ni se ponen a discutir nada todos lo guardan ahora algunos lo hacen un poquito diferente pero todos lo guardan ahora basado en tu basado en tu dedicación y en tu observancia sea más diferente a como ellos lo hagan pero lo guardan es como nosotros muchos de nosotros sabemos sobre el sábado y eso sería bueno cuando algunos ya tenemos una oportunidad pero otros no lo hacen y quizás desatea la constitución de decir ok ellos aman el sábado pero yo me imagino que es un sábado siempre bien explicarlo así como detalladamente como se está explicando ustedes a la iglesia de quien lo que hace ok que después ya ya sé cuál estudio traer entonces ok perfecto ah entiendo si ok el día vamos tengo cinco minutos y después cuando regrese yo creo que sería un buen tema traer le pregunto al pastor y después si él determina ok pero si usted le preguntan a él pues él me dice a mí también pero no sí porque queremos hacerlo en orden él no está aquí no quiero hacer planes sin que él sepa que hay que honrar al pastor entonces pues pero lo bueno es que usted está dispuesto por lo menos a escuchar ok pregunta ya que explicamos Efesios capítulo 2 quedó claro que somos conciudadanos entonces si somos conciudadanos de quien ok y Dios hizo convenio con quien perfecto entonces Israel tiene sus celebraciones santas ok fuera de México que otro país hay aquí Chile y que otro país ok Guatemala porque ya estaba su presidente esta semana ok entonces dígame una pregunta ¿cuáles son las fiestas especiales de Guatemala? Nacionales ¿usted lo guarda aquí? ¿por qué? ¿usted es guatemalteca? buena pregunta ¿no? porque está donde? y usted guarda el 4 de julio pero usted no nació en Estados Unidos pero ha sido injertada aquí ah entonces la constitución usted la abraza porque le ha dado oportunidad de tener el beneficio de ser partícipe de los ciudadanos usted es conciudadanos con los americanos ¿sí? ok pero el americano no le perdonó la muerte la constitución no le garantiza vida eterna pero tiene que pagar el impuesto y tiene que guardar la ley ¿cuántas leyes hay en Estados Unidos? sobre 4 millones the bill of rights ¿han leído la constitución? hay que estudiarla ah oh momentico ya wait 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 usted me traba perfecto para hacerse ciudadana tuvo que ¿qué? leer la ¿qué? ah pues nos hicimos ciudadanos del reino y no leemos la constitución ¿ve? como dijo la hermana si está aquí es para leerlo entonces el sábado se convierte en la primera invitación del rey que te dice entraste a mi reino quiero separar un día específico para que tú proclames que yo soy tu rey Levítico 23 déjame contestar y le tomo su pregunta en Levítico 23 yo disfruto este grupo de verdad que ustedes me han sorprendido estoy feliz porque wow you know tantos años que yo oré al eterno para que me diera oportunidad con el mundo latino yo fui hasta Sudáfrica Hong Kong Dios mío cuanto chino había allí brincando y yo decía pero el mundo latino y se está abriendo y por mucho tiempo era siempre un debate siempre peleando con uno y ahora todo está cambiando que las personas quieren aprender y yo wow y el eterno me está dando el privilegio de hacerlo gracias de verdad me motiva mucho en Levítico 23 versículo 1 al 3 dice esto habló Adonai a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles ok si usted no es Israel no es para usted pero ya leímos hoy que somos con ciudadanos con los santos verdad que si ok entonces ya ustedes son parte injertado al olivo natural y diles las fiestas solemnes de Adonai de Dios las cuales proclamareis son estas y comienza con el sábado porque el sábado se convierte en la señal del pacto cuál es la señal del pacto con los Estados Unidos usted hizo qué para convertirse en ciudadana que tuvo que hacer ese día tomó un examen aprendió el idioma tuvieron que hacerle preguntas no ah ok tuvo que estudiar la constitución los derechos de cada ciudadano y cuando llegó al lugar qué hizo jurar qué bandera todavía usted tiene la bandera guatemalteca en su casa pero el momento que usted hizo bandera a Estados Unidos no tiene lealtad a la bandera de su país entonces eso es lo que debe ser entonces lo que pasa es que ahora hay lealtades lealtades sí divididas conflictos de lealtad porque hizo quiere decir hizo juramento y los americanos están serios con ese juramento por cierto usted tiene que pelear con qué con enemigos dentro y fuera entonces Dios dice cuando tú entras a mi reino cuando tú entras a mi reino lo primero lo primero que quiero que hacer es que proclames que yo soy tu rey y te invita a una cena y dice yo quiero que tú y tu familia estén conmigo ora por tus hijos los hijos tú ora por tu esposa la esposa ora por ti hay una cena que el señor te da para que él sea glorificado esta es la señal del pacto cuál es la señal del pacto usted con Estados Unidos usted hizo pacto cuando juró bandera cuál es la señal pasaporte usted puede hablar español no parece americana pero si alguien cuestiona su ciudadanía y el gringo tiene eso el gringo tiene eso que si usted es ciudadano no le interesa de qué país sea usted es americano es americano no americano es ciudadano americano de los Estados Unidos de América porque Norte y Suramérica son americanos están siguiendo entonces si nosotros juramos bandera al Dios de Israel somos inertados tenemos salvación un regalo muy grande entonces porque no guardamos el sábado que es la señal del pacto desde la creación para que usted pueda decir que él es tu rey proclamar que él es tu rey pascua para que puedas proclamar que él es tu redentor pentecostés para que usted pueda proclamar que él es el que te da la ley la libertad permanente el día de trompetas para que usted pueda proclamar que él es tu rey entronado el día de expiación para que pueda proclamar que él es el que provee justicia y bondad y misericordia y tabernáculos para que usted pueda proclamar que él es su rey entronado y usted trae su tributo para honrarlo a él hermana pregunta ok exacto perfecto 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 si pero estoy entendiendo perfecto pero tampoco la gente en éfeso porque recuérdate que el reino de dios es una profecía para el reino de que viene en el milenio él está preparando ahora la humanidad para entrar al reino de dios porque estamos siendo dispersos entre las naciones para proveer fruto pues recuérdate que toda la tierra le pertenece a dios somos ciudadanos de la tierra pero quien creó la tierra y él dijo toda la tierra es mía somos ciudadanos de la tierra que vino sobre jurisdicción a satán por el pecado de adán y la frente a la rebelión que ahora trajo el pecado que dirige la muerte dios dijo yo quiero que la humanidad se mantenga en comunión conmigo pero no quiso hubo un juicio global en la historia de noé después dios escoge abran para que abran haga de él un gran nombre verdad que si abran no era judío abran no era israelita abran era un hebreo abran cruzó de mesopotamia entró a canaán y desde él se le prometió en el futuro una descendencia y una herencia ellos siguieron guardando los mandamientos en egipto ellos siguieron guardando los mandamientos en babilonia los mandamientos que se aplican en la tierra solamente se puede guardar en la tierra pero el sábado se aplica en toda la tierra porque fue dado en la creación no en el monte sin ahí en el monte sin ahí se convierte la señal del pacto con israel quiere decir que el creador del universo es el creador es el soberano de israel porque ellos guardan la señal que dios dio en la creación el hecho de que nosotros vivimos en eeuu y esto fue creado por dios aunque estamos en una constitución de un país que no existió en la creación pero el sábado va por encima de israel porque fue en la creación y después fue dada a israel como la señal de ese pacto en la creación para que proclamemos que el es el rey de todo el soberano de toda la tierra de la creación hay mandamientos que se aplican solamente en la tierra hay mandamientos que se pueden hacer en otros lugares por ejemplo no comer cero tú lo puedes hacer en cualquier lugar el sábado y algunas otras cosas pueden hacerlo también tremenda pregunta pero hay jurisdicción en algunos lugares o otros si ella va a guatemala aunque ciudadana americana cuando va a su país ella está bajo la jurisdicción de su país en las leyes constitucionales pero ella sigue sirviendo a dios ella guarda los mandamientos de dios que se aplican en cualquier lugar donde esté buena pregunta no 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 buena pregunta habla un poquito más alto en donde quiera que habites lo dice en la biblia gracias Jolly amén ok familia en otra ocasión les traigo más información del Shabbat amén que el eterno me lo bendiga me lo guarde gracias de verdad y si hay alguna pregunta alguna pregunta alguna pregunta perfecto shalom a todos gracias a todos